Como siempre, agradecida de Dios que me permite estar aquí agradecido de todos ustedes y de su sintonía. En el día de ayer, una noticia que se hizo, que recorrió todos los diarios, y que uno como que cada cierto tiempo ve titulares similares o situaciones similares. Un motín en la cárcel de Anamuya en Igüey. Cada cierto tiempo uno ve que sucede un motín en cualquiera de las cárceles del país, sin importar dónde esté ubicada, del nuevo modelo o del viejo modelo, porque esa de Anamuya en Igüey se supone que es una cárcel del nuevo modelo y es de las que tiene mejores condiciones, entre comillas. Y digo entre comillas porque para nadie es un secreto que desde hace mucho tiempo en esta cárcel vienen presentándose situaciones similares. Recuerdo que en el 2019 hubo un motín donde murió un policía. De hecho, hace menos de un mes o menos de dos meses hubo una situación también en esa misma cárcel de Anamuya. Pues en el día de ayer, uno de los privados de libertad resultó muerto y hay seis que están heridos. Estos, los reclusos, tomaron a uno de los agentes penitenciarios de rehén y ellos estaban quejándose por las malas condiciones en las que ellos están ahí y también por el abuso de los custodias, de los policías que se encargan de la seguridad de esta cárcel. Ahí, ayer veía un video de un periodista que tuvo la oportunidad de entrar y ahí se veía el hacinamiento en el que conviven estos privados de libertad, que hay que decir que antes de ser delincuentes y de estar privados de libertad, son seres humanos y merecen, aunque sean condiciones mínimas y dignas, para estar, para vivir. Este es el segundo motín que se produce en esta cárcel en menos de un mes, en este penal, en el penal de Anamuya. Y uno se pregunta, ahí que hay cerca de 800 privados de libertad que también están en condiciones de hacinamiento, y uno se pregunta, ¿por qué cada cierto tiempo en las cárceles dominicanas tenemos motines? ¿Por qué cada cierto tiempo tenemos que venir a los medios a contar estas informaciones tan lamentables que terminan siempre en tragedia, estos motines que terminan siempre en tragedia? Las cárceles de la República Dominicana, para nadie es un secreto, que en vez de corregir y enderezar a los ciudadanos que caen ahí, es pues todo lo contrario, lo dañan más, los gradúan de delincuentes, porque es que cuando uno ve lo que se vive en las cárceles, uno entiende que ahí, para usted estar ahí, tiene que sobrevivir, y para sobrevivir tiene que hacer lo que sea, lo que sea para poder sobrevivir. La situación que hay en las cárceles de este país, el sistema carcelario que está corrompido hasta el tuétano, a todos los niveles, en todas las escalas, uno recuerda lo que pasó hace unos meses con la cárcel de la Victoria, donde ahí se hizo un allanamiento y se encontró de todo, hasta un sistema de fibra óptica, y eso fue con la anuencia de las autoridades, porque no hay forma de que se monte una estructura de 89 cámaras, que se ponga un servicio de internet a través de fibra óptica, sin que haya la autorización de las autoridades. Entonces, ¿por qué me refiero al tema de la Victoria? Porque es que lo que pasa en la Victoria, que pasa en Anamulla, que pasa en Rafe, pasa en todas las cárceles, en todas las cárceles del país, está corrompido el sistema, está corrompido desde lo más alto, todas las autoridades, todas las cárceles, el sistema penitenciario de este país, se supone que es una dependencia de la Procuraduría General de la República, y cuando aquí intentó rescatarse el sistema carcelario, empezar a trabajar, a humanizar lo que se hizo el sistema de humanización, miren qué quedó, miren ahí, en los tribunales está la operación Medusa, el dinero que iba destinado a humanizar las cárceles del país, a terminar con ese desorden, ese asesinamiento, terminó en los bolsillos de Jean Alain y de un grupito. Pero históricamente, nadie, ningún procurador, le ha prestado atención a lo que pasa en las cárceles de este país, porque es que eso no es algo que viene de los últimos ocho años, no. O sea, 20 años, usted busca una información de la cárcel de la República, por ejemplo, y usted va a ver lo mismo, el mismo titular, un motín, porque los presos se cansaron del abuso de los custodias. ¿Qué es lo que está pasando y es lo que estaban denunciando ayer? En la cárcel de Anamuyen y Güey. El abuso, el macuteo que tienen las autoridades de las cárceles, que si los presos no le dan, no tienen ciertos privilegios. Entonces, el sistema carcelario del país está corrompido totalmente. Desde los más altos niveles, como vimos la procuraduría, o sea, el procurador en un momento, el señor Jean Alain, y hemos visto que Miriam ahora tiene buenas intenciones, pero que a veces uno la cuestiona porque uno dice, caramba, ¿por qué es que no terminamos de habilitar la cárcel de las parras o la nueva victoria? Ah, ¿qué es el cuerpo del delito? Pero usted firmó una adenda para que la terminen, para que la adecúen. Y entonces, mientras la procuraduría esté de espalda a la realidad que viven las cárceles del país, todas, porque se supone que ese nuevo modelo iba a funcionar de una manera y está igual que el viejo modelo. Entonces, la procuraduría tiene un compromiso, tiene un gran reto y duda histórica. Y yo creo que a raíz de este escándalo del caso Medusa, tienen que asumirla. Y todo el dinero que se supere, y todo el dinero que están volviendo los implicados, en ese caso, yo entiendo que ese dinero tiene que ir destinado al sistema carcelario del país. Ahí es que tiene que ir destinado, porque ese dinero se lo quitaron, precisamente, al sistema carcelario. Son privados de libertad, sí, y cometieron delitos, y están ahí por esa razón. Y muchos ni siquiera se les ha conocido a medida de coerción. Pero no por eso, no merecen estar en condiciones dignas. Son seres humanos. Entonces, yo creo que la procuraduría, aparte del tema de la justicia independiente, que es Ministerio Público Independiente, más bien, creo que tiene esa gran deuda. Está trabajando con sus investigaciones independientes, bien, uno lo aplaude, pero también tiene que dedicarle tiempo a mejorar el sistema carcelario del país. Para que salga, cuando salgan de ahí estas autoridades, la procuraduría, se pueda ver un antes y un después en ese sentido también, porque es que nadie, a nadie nunca le ha importado lo que pasa con las cárceles. Y todo el mundo sabe lo que se mueve ahí. La corrupción. Entonces, entiendo que tiene una deuda histórica y que creo que con la buena voluntad que tiene doña Miriam, ella pudiera empezar a transformar el sistema carcelario del país. Brevemente, y ya finalmente, quiero destacar una información en que Manuel la compartía con nosotros en el día de ayer sobre nuestro buen amigo Carlos Mangel. Él comentaba ayer que estaba, que está por Colombia, el alcalde de Santo Domingo Norte, está en Bogotá y ahí está desarrollando una agenda en un congreso del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano. Y me parece interesante porque Carlos lo ha invitado a dar sobre los logros alcanzados de la Alcaldía de Santo Domingo Norte en materia de manejo de residuos sólidos, salud integral, ordenamiento territorial, proyectos urbanos y estrategias. Y otros temas de interés y es que siempre lo hemos destacado aquí que a dos años de su gestión, Carlos Guzmán ha demostrado que aquí lo que hace falta voluntad, que a las alcaldías le hace falta voluntad porque él ha hecho tantas cosas que muchas alcaldías con más recursos no han hecho y no lo hacen porque no tienen voluntad. Y entonces, queda evidenciado esa buena gestión de Carlos porque le ha tocado la oportunidad de disertar en aguas internacionales y contar cómo él ha hecho lo que a otros se le ha hecho tan difícil de hacer. El alcalde está ayer contando la agenda y estará hasta el día de mañana y ahí también él va a aprovechar esta visita para sostener reuniones bilaterales con sus homólogos internacionales y ahí él va a buscar inversiones y oportunidades para su municipio. Así que, qué bueno ver que el amigo Carlos Guzmán puede salir a contar el modelo de éxito que ha sido su gestión delante de la alcaldía de Santo Domingo Norte. Rumbo de la mañana. Gracias.